¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Hoy sacamos del arco la caja de transformers de cartas de TCG. A ver qué tal. En principio, licenciado por Hasbro, aunque lo hemos comprado en Aliexpress, tiene pinta de que va a ser nice. De hecho, viene aquí un sellito holográfico, todo fetén. Está chuli. Tenía muchas ganas de abrirlo. Tenía muchísimas ganas. Vamos a buscar rarezas. Pues tenemos todo esto. Tenemos de rara, super rara, high rara, SSR... Bueno, a partir de ahí, lo que queramos. Bueno, a ver qué sale. Y, como siempre, hemos hecho nuestra incisión. Para que luego no estemos aquí... ¡Uh! Tres días para abrirlo. ¡Volo! Sí, tengo tres y las sobre aquí dando por el saquillo porque también quiere abrirlas porque le gusta. Son transformers. Me saldrá Optimus Prime. Pobre de ti que te salga Optimus Prime. Tienes baneados a Optimus Prime y a Bumblebee. Y lo sabes. A ver, ¿cuántos sobres hay aquí? ¿Qué hacemos? ¡Uy! Ah, no. No hay nada. Digo, suerte vería un regalito. Dejamos cuatro o cinco para shorts. Bueno, si van veinte... ¡Oh! Una promo. Una promo. ¿Cuántos hay? Dos. Cinco, seis, siete, ocho, diez, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, dieciocho. Pues abrimos... ¿Qué abrimos? ¿Diez? ¿Cinco cada uno? Venga. Pues... ¡Hala! ¡Hala! Más fácil, ¿no? Mira, ya está. Tengo mis cinco. ¿Qué quedarán? Pues ocho. A ver qué sale. Seis, ¿no? ¿Y? Cinco, cinco, diez, dieciséis. Sí. Ah, no. Es que aquí es lo más. Diecisiete y dieciocho. ¿Veis? Digo, a mí me salían las cuentas. ¡Uy! ¿Ya están lloras? Sí. Vale, ¿cómo...? ¿Ves? Ya está, Bumblebee. Olé. Olé. Eso es el futuro. A ver... Ah, vale. Sí. La rareza la tenemos aquí. TF-01. Dieciséis de treinta y seis. O sea, tenemos... Ah, vale. Treinta y seis de las raras. ¡Oh! ¿Qué es esto tan bonito? Súper raro, eh. Decepticons. Más explicación. Dale, aguanta. Quizá hay algo. Sí. ¡Oh! ¡Oy! ¡Holográfica! ¡Holográfica! ¿Qué es esto? ¡Un Megatron! ¡Un Megatron! ¡Un Megatron! ¡Ole! ¡Agráfico! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! No sabía que había holográficas. ¡Qué chulas! ¿Qué chulas? ¿Y esto? Y esta también es muy chula. Está muy bonita. Ah, esta es SSR. ¡Guau! ¿No? ¡Y HR! ¡Holográfic rare! ¿Cuántas hay de holográfic rare? Creo que a lo mejor ya he sacado todas las que hay o qué. No sé. ¿Cuántas hay? Holográfic rare... Veinte. Veinte. Y súper... ¡Holográfic rare! ¡Ostras! ¡No, no, no! Está muy chula la colección, ¿eh? ¡Está muy guay! ¡Mola, mola, mola un montón! Está chula para... Si falta mucho para completar la colección de comprar esta otra caja. Sí, por favor. Sí, está chulo. Hemos hecho solo un sobre, a ver. Pues la verdad es que no. Tiene buena pinta porque... No, no, están bien hechas. Buena calidad. Coleccionables. Pero tienen muy chulo porque tienen un foil así muy... Como de aceite, ¿sabes? Es un holográfic también. Sí, son holográficas. Ah, que debe salir a lo mejor una en cada... ¡Oh, qué chulo! Mira. Dimlock. ¡Guay! No sé si se ve en la cámara, pero es un dinosaurio. ¡Qué chulo! Y la super... Bueno... La super rare es la última. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Como me anime, abrimos toda la caja, ¿eh? Como nos anime. Y dejamos un par de sobres solo. A mí me animas rápido, ¿eh? Lo sabes. ¡Oh, qué guay! Esta era la novia de... De... Optimus, ¿no? No me acuerdo, la verdad. ¡Oh! The Min is my playpen. Un shell. La holo. Otro autobot. Optimus Prime... ¡Ya! ¡A ver! ¡Qué guay! Yo sacaré Bumblebee. En holo. No. No, manch. Está guay. ¡Oh, cómo me está gustando esta colección! ¡Cómo me está gustando! Bueno, esta es la caja. Creo que hay dos cajas. Una de cada color. No sé si es la misma colección o no. Esta es la lila. Creo que hay una... De otro color. Pero creo que sería la misma colección. Lo único que han puesto con... Diferentes... En modo... Soundwave. En modo... Cada facción. La caja. Me gusta el texto. ¡Ep! ¡Ep! Bueno. Yo estoy viendo lo que son bichos, ¿no? Que se transforman en bichos. Sí. Por lo que veo. ¿Qué cabra es más difícil de ver? ¡Ultra rare! Grimlock. ¡Olé! Te odio. A ver si se puede apreciar mejor así. Bueno, es que con la luz que refleja es más difícil. Bueno, creo que ya os hice la pregunta. La hice ya en su momento con Magic. Soy de... Es de Team Autobots. O Team Decepticons. Megatron. Otro de Autobots. ¡Ah! Y otro Optimus Prime. ¡Ah! Pero esta es nueva. Es otra, es otra. Es diferente, ¿no? Sí, sí, sí. El camión es distinto. ¡Guay! Es otro Optimus. Mira. ¡Guay! Y... SSR. Bueno. Greenlight. Mola. ¡Ah! No me ha salido ultra rare aún. ¿Me vais a dejar? A que gana abre el promo, ¿no? Espero que sí, ¿no? No sé, no sé. Otro Megatron. Megatron. ¡Otro Megatron! Otro Megatron. Este sí que es el mismo. Sí, este es el mismo Prime. Y... Otro Megatron. Es el sobre de Megatron. ¡Hulo! Pena que este no era Megatron. Me fue divertido. Todo Megatron. Sería lo guay, ¿no? Sí. Y a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Este no se quiere dejar abrir. Este es el mejor sobre. El que no se deja abrir. Ahora. A mí me ha costado este último. Mira, ¿ves? Comenzamos con Optimus. Optimus Prime. ¡Qué guay! Will Jack... My action speaks a lot of the time. Oh, qué guay. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Para que elijas una? Espérate. Ajá. Voy a hacer así. Windblade. ¿Qué chulín? Sí, más o menos se ve. Sí, cuesta bastante pillar Lolo. Cromia. Cuesta bastante pillar Lolo, la verdad. Pero bueno. Uno, ¿eh? No dos. Ni tres. Ah, pensaba que eran siete. Venga. Otra. A ver, ¿cuál es la máxima rareza que salía? Te lo digo. Es la BT. O el Superolor Rare. O una LR. O una AR. Bueno. O UR. O sea, es que hay muchos... Difícil la que salga. Una tiene que salir a lo mejor, pero... SR. Bueno, se ve que es una SSR. Esto no había salido. Una HR. Pero están saliendo muchas HR de los autobots. Sí. Esto se transforma en una especie de tiburón. ¿Qué? ¿Otra bestia? ¿Para ti? Sí. Sí, es un tiburón. Mola. Oye, porque estos últimos cuesta un montón de abrir. Uy, ahí está el final. Tiene un color especial. ¡Mira, qué bonito este Bumblebee! No sería ningún Super Bumblebee. No. Estará aquí. A ver, ahí está. Qué bonito. SSR. Y... Una... Bueno, un volador, un diversario de circuladores. Sí, un pterodáctilo. Sí. Qué guay. Oye. Ya los he abierto para hacer un poco más de final rápida. Me encantan estas. Sluch. Uh, el elefante. Elefante tiene caza dinosaurio raro, ¿no? También. No sé. No sé. A ver. Otro Starscream. Keep back. ¿Más autobots? Uy. No. ¿Y quién tenemos aquí de autobot? Jazz. Wow. Este es de los clásicos. Diría. Qué guay. Te toca. El último ya, ¿no? Sí. Oye, eso nos ha salido una ultra rare, eh. Muy mal. Este no había salido. No sé qué es este, pero ni lo conozco. Esta ya ha salido. No. Lo hemos salido antes, ¿y? Ya también ha salido. Ya ha salido. Pues nada, me toca abrir a mí. El promo. No, no. Aquí sale una ultra rare o una BP va a salir, venga. No, no, una holo. Es un autobot. Y. Optimus Prime PR. Bueno, una promo Optimus. No se da nada mal. ¿Es un Optimus? Sí, sí, no. No, no, ni tan mal. Pues nada, están chulas, la verdad, estas cartas. Me han gustado, me han gustado. Son muy bonitas, son muy chulas. Pena de que no se den una súper holográfica a ver cómo era. A ver si con suerte nos sale alguna en los sobres, si lo podemos ver en los shorts. Pero están muy chulas. Ya ves. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Y adiós.